Muy buenas tardes, Claudia, Luis Carlos, un placer acompañarlos como todos los días. Ya estamos listos de este lado del estudio con todos los detalles del estado y pronóstico del tiempo. Las condiciones en cuanto a la imagen de satélite rápidamente escasa en nubosidad en buena parte de la República Mexicana. Es lo que podemos observar durante las últimas horas en el país. Es que no hay ningún sistema que pueda traer cambios importantes o al menos de precipitación. Hay un frente frío que se mantiene afectando algunos sectores del norte y centro de la República con bajas temperaturas, especialmente durante las mañanas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Es lo más relevante en la región noreste, también hacia el sureste. Las condiciones son de escasa nubosidad y de hecho la probabilidad de precipitación para las próximas 48 horas es prácticamente nula, como lo podemos observar en la imagen de sistemas. Aquí en la Ciudad de México, ya le comentaba, las condiciones son de frío por las mañanas, especialmente la temperatura mínima para mañana viernes va a ser de 5 grados centígrados. 23 como valor máximo, cielo totalmente soleado estará predominando. Ya le comentaba que en buena parte del país se mantiene escasa nubosidad también para sábado, domingo y próximo lunes. Mínimas de 6 grados y las máximas se mantienen en el rango de los 24 o 25. Hablando de la Ciudad de Monterrey, 16 con 28 para el día de mañana, ya va aumentando un poquito más el termómetro, esperando cielo totalmente soleado. Tampoco hay probabilidad de lluvia, si acaso cielo medio nublado, pero con importantes periodos de sol. Hablando de las temperaturas, 17 con 30 para este sábado, el domingo llegando a los 29 y por ahí de lunes hay un descenso en cuanto a los valores por un sistema frontal. Pero hasta el momento es un frente frío seco, por lo tanto no hay probabilidad de lluvia, solamente un descenso en las temperaturas. Hablamos de una mínima de 12 para el lunes y la máxima estará llegando por ahí a los 17 o 18 como mucho. Hablamos de Guadalajara, 11 con 27, también esperamos cielo con ausencia de nubosidad. Igual para sábado, domingo y lunes y vemos que no hay ningún cambio en las temperaturas, 11 con 27, al menos para las próximas jornadas, también con cielo totalmente soleado. Las playas del Pacífico, más de lo mismo, ausencia de nubosidad, temperaturas entre los 31 y 29 para el área de Siguatanejo. Acapulco también para Huatulco, el área de Manzanillo, Morelia con 24 y cielo soleado, también Querétaro y Tlaxcala. Y para Oaxaca también esperamos ausencia de nubosidad y una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Nos vamos rápidamente hacia León, en donde el valor mínimo para mañana viernes va a ser de 10 grados. La temperatura máxima cercana a los 30, cielo totalmente soleado. Igual para sábado y domingo, vemos que no hay cambios ni en las temperaturas ni en las condiciones de cielo. Para Puebla, 4 con 24, también esperando cielo con ausencia de nubosidad. Sábado y domingo entre los 23 y 24 grados centígrados, no hay mucho que mencionar para las próximas jornadas. También esperamos cielo soleado para el área de Toluca, pero con una temperatura mínima de 0 grados. La máxima se va a los 23, igual para sábado y este domingo, máximas de 24, mínimas de 0, pero no hay probabilidad de lluvia. Se mantiene el cielo con escasa nubosidad. 22 para el área de Pachuca, también con cielo soleado, igual para sábado y domingo. Las temperaturas estarán en el rango nuevamente de los 20 o 21 grados centígrados. Nos vamos hacia el noreste de la República Mexicana. Hablando de buena parte de Tamaulipas, se espera cielo medio nublado. Las temperaturas, 29 para Reynosa, igual que Nuevo Laredo. Ciudad Victoria con la misma temperatura. El puerto de Tampico llegando a los 27. Soleado para Corpus Christi con 28 grados, justo con 24. En San Antonio no se puede descartar algo de lluvia, aunque esto sería de manera ocasional. Y la temperatura máxima estaría llegando a los 24 grados centígrados. Mientras tanto, en buena parte de la región norte del país, cielo parcialmente soleado o medio nublado. Acuña, piedras negras con máximas de 25. Monclo va llegando a los 29. Saltillo con 28. San Luis, Zacatecas, Aguascalientes y Durango entre los 23 y 24 grados centígrados con nubosidad variable. 20 para Tijuana con cielo nublado por la mañana, nublado o medio nublado durante la tarde. Sábado y domingo entre los 20 y 21, también con cielo medio nublado. Hasta el momento tampoco hay probabilidad de precipitación. Hablemos de Ciudad Juárez. La mínima para mañana va a ser de 9 grados, máxima de 21. También esperamos condiciones de ausencia de nubosidad, igual que este sábado y el próximo domingo. Aunque tienden a ir descendiendo un poquito las temperaturas. Mientras tanto, en el noroeste de la República Mexicana, también esperamos ausencia de nubosidad para toda esta región. O cielo medio nublado, pero con importantes periodos de sol. Las temperaturas, 32 para Hermosillo, al igual que Ciudad Obregón. 31 para Culiacán, 30 para Los Moches y también para el área de Mazatlán. Y en el sureste mexicano, también esperamos unas condiciones muy estables de ausencia de nubosidad para Mérida. Cancún, Villahermosa, con máximas entre los 30 y 31 grados centígrados. Hasta aquí este bloque de información. Que pasen muy buenas tardes. Vámonos del otro lado del estudio. Hasta pronto.